hola hola amigos esto es mundo android manía y hoy vamos a aprender cómo sacarle provecho a la pantalla de nuestro teléfono cuando estemos en nuestro computador con windows ejecutando cualquier tarea y queramos ampliar una pantalla de este escritorio a nuestro teléfono de manera muy fácil simplemente haciendo un clic y deslizando para ampliar la pantalla como vemos acá en el vídeo esto para qué sirve sirve por ejemplo cuando estemos ejecutando alguna tarea no se abriendo un archivo de ofimática o navegando pero queramos tener una segunda pantalla de pronto viendo una película escuchando un partido o una aplicación de windows también dentro de nuestro mismo computador pues este pequeño va a servir de pantalla de manera muy fácil de forma inalámbrica sin cables así es que no les digo más y vamos con el vídeo bueno y para comenzar la instalación entramos a la play store y buscamos este programa space desk que es un programa totalmente gratuito con el cual podremos extender la pantalla lo instalamos entramos a nuestro computador y también hacemos lo mismo entramos a space des punto net que es el mismo desarrollador descargamos la versión de windows que tengamos el programa para la versión de windows ya sea windows 10 de 64 32 bits o windows 7 de 64 o 32 bits instalamos la versión esperamos a que se instale y ya tendremos todo listo si vemos en la barra de tareas pues nos aparecerá el icono del programa ejecutándose si lo abrimos pues nos mostrará los parámetros de red esto simplemente nos mostrará la ip que tiene el programa o que ha cogido el programa dependiendo si es por wifi o por cableado por internet bien para que esto funcione yo lo voy a hacer por la parte inalámbrica pues es muy importante que tanto el computador como el teléfono estén conectados en la misma red wifi obviamente si no no funcionaría bien ejecutamos en el teléfono la aplicación abrimos space desk ahí nos mostrará una una advertencia le damos ok y ahí él nos nos detectará de una vez el computador que está en la misma red si no pues simplemente le damos a agregar y acuérdense de la ip la podemos agregar manualmente bien acá como vemos ya se extendió la pantalla y vamos a conectar a ubicarla por acá no mejor por acá para que vean bien el efecto de extender la pantalla para esto voy a abrir uno de los vídeos más exitosos de youtube obviamente un vídeo del canal bien una vez tenemos la ventana de lo que queramos pasar al otro escritorio simplemente lo arrastramos esto puede ser un programa puede ser una ventana del navegador puede ser una sesión de netflix no sé lo que ustedes quieran tener aparte y con esto ya tendremos nuestro escritorio extendido esto para que aplica aplica por ejemplo para estar viendo no sé un documento en la pantalla principal y en la segunda pantalla estar viendo un vídeo en youtube o ejecutando cualquier cualquier otra tarea que ustedes quieran acá en el teléfono en la pantalla extendida en el teléfono también podremos ejecutar tareas entrar al menú de windows ejecutar programas porque básicamente estamos consumiendo los recursos del computador obviamente es mucho más complejo porque el teléfono es un poco más pequeño pero esto por ejemplo sería muy útil con una tablet de 10 pulgadas o de 7 pulgadas eso aplicaría muy muy bien por ejemplo para estar viendo un partido una serie de netflix y al mismo tiempo por ejemplo ir ejecutando algunas tareas no sé algún archivo de ofimática o enviando correos lo que ustedes quieran y bien amigos en mi caso tuve algunas complicaciones que creo que es bueno que ustedes lo sepan porque algunos de ustedes de pronto no les pueda funcionar y es muy simple en mi caso el modem que tengo de mi operador pues ahora es ciertas restricciones y a pesar de que conecto el dispositivo tanto el teléfono como mi computador en la misma red wifi pues no me funcionaba por estas restricciones posiblemente algunos de ustedes les pase lo mismo lo que yo hice fue crear uno son una zona wifi con mi con un smartphone para poder conectar los dos y así poder lograr que se vieran en la misma red sin ningún tipo de restricción por si acaso a ustedes se les presenta pues ya saben cómo solucionarlo y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil no dejes de regalarme un buen like comparte este vídeo con todos tus amigos ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía ya sabes si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo todas las dudas que tengan comentarios déjenlos acá y yo estaré ahí atento a contestarlos muchas gracias por ese apoyo como siempre y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao y